Río del Totoral Tiene cuestiones particulares que me llaman la atención Se animó a cruzar por arriba del metal desplegado la lula, mirá Hace de que estoy acá una semana que no cruzas la tipa Por acá se va lo que queda del curso porque hay una sequía Que divide las aguas y se van para las fincas Que son más que nada de fin de semana porque no vi en el lugar Ni viñedos, ni olivares, ni frutales Búsqueda del hueso perdido, lula, siempre lo mismo Hoy hace una semana que estoy en Villa del Totoral Al igual que a Chiras, he pasado por frente de este lugar Y siempre digo, me voy a meter a conocerlo Porque en algún momento entré con unos amigos a hacer unas compras Hace no sé cuántos años Viajábamos creo que a Santiago del Estero Y me pareció muy atractivo el pueblo La parte edilicia es lo que se pudo apreciar en ese momento Estuvimos por el término de media hora, 40 minutos La parte edilicia es lo que se pudo apreciar en ese momento ¿Qué me llamó la atención de Villa del Totoral? Primero que nada la cuestión edilicia Es una especie de museo a cielo abierto para los que disfrutan de las cuestiones arquitectónicas Acá hay casonas, mansiones de una época de apogeo Donde ha venido mucha gente a instalarse a este lugar Primero fue una población que poblaron Los comechingones y los sanavirones En ese momento se llamaba el cabizacar Cuando pasa la conquista a fundar Córdoba Se llama la caída de Berú Porque se cae del caballo Anton Berú Uno de los conquistadores que iba con la expedición de Jerónimo Luis de Cabrera Cuando Liniers huye de la ciudad de Córdoba Con el obispo de Córdoba en ese momento Se llama el Totoral Después Villa General Mitre Y después Villa del Totoral Por el junco que crece a la vera del río Por acá pasaba el camino real que venía desde Sarmiento Pasaba por la villa Y acá se dividía el camino real del alto y el camino real del bajo El del bajo era el que usaban los santiagueños y iba para el alto Perú Y el del alto iba a Macha y a Tulumba Otra casona que fue transformada en el centro cultural La biblioteca tiene aulas Y es hermosa, es particularmente hermosa Aparte, bueno, está muy bien mantenido el lugar No te cansás de visitar estas casas de Villa del Totoral Son un testimonio del pasado A mí me produce una satisfacción muy linda Recorrerlas, caminarlas, ver la arquitectura antigua Es parte también de la magia que tiene Recorrer un lugar, conocer, viajar Biblioteca Esta es la biblioteca más grande del norte de Córdoba No sé cuántos títulos hay Pero hay jóvenes, hay jóvenes hablando de literatura y leyendo Y acá una representación de distintas escenas de muralismo En un encuentro de muralistas que se hizo Si mal no entendí, en el año 2013 Y que lamentablemente no se volvió a repetir Pero son murales especiales Hechos en cemento Texturizado Con distintos tipos de ferrite Para darle color Hoy están recuperándolos O sea, había una artesana trabajando Pero son maravillosos Y hay gente que vino a participar a este encuentro de todo el país Por eso hay distintas interpretaciones Acá, por ejemplo, en La Negra Sosa Por toda la ciudad, en los muros, en las paredes Vas a encontrar distintos murales Que tienen que ver con aquel encuentro Y que viste en algunas partes también de la ciudad De arte y de cultura De arte y de cultura Y que es una artesana que se ha hecho Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, Eugenia, muchas gracias. Y gracias por ver el video. Gracias a vos nuevamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si no tezcan. Cuentecitos y escalinatas por todos lados. Lo que hace agradable el paseo. Podés ir cruzando el río las veces que tengas ganas. Como decíamos en chila. Son sitios que si no entras por determinada necesidad como ser... comprando algo no te enterás. Por eso viene bien mostrarlos un poco Incluso no están dentro de la gran tarta turística de Córdoba Pero sin embargo acá vos podés pasar una tarde fantástica Recomiendo venir dentro de la semana Porque es más tranquilo Hoy es jueves El fin de semana aparece gente con música, parlantes Y eso que en mi caso particular me es molesto No me quejo, me voy a otro lado y punto Pero bueno, si querés tranquilidad Si te gusta la paz como a mí O sos un viejo odioso Tenés que atener Este lugar para venir en la semana Que ahora nos vamos a acercar a esta parte Donde comienza la pileta Llama la atención la cantidad de totoras Impresionante Bueno, obviamente es lo que le da el nombre a la ciudad Y a este curso Y el parque finaliza más arriba Donde están las cascadas Pero acá está la pileta Donde la gente se puede bañar en el verano Y ahí almorzamos recién arriba de la poderosa Llegué con lluvia Me arrimé el parque El río estaba casi creciendo Por lo cual no me quedé Entonces volví a los dos días Para secar la ropa y aprovechar el lugar y conocerlo Vi que el cauce era bastante importante Del arroyo o río Es un arroyo grande Un río chico Supuse que era por la creciente Algo de sedimento se veía en el agua Pero con el pasar de los días El cauce siguió manteniéndose Y el sedimento desapareció Y el agua mostró un color absolutamente diferente A todos los ríos de Córdoba Un sabor distinto Y agua congelada Me llamó la atención Escuché por ahí Unas turistas me comentaron Que el agua venía de Mendoza Cosa que yo lo tomé como una ridiculez Obviamente El imbécil era yo Estaba discutiendo algo que No vamos a enterar en este video El río supuestamente se dice que es Del deshielo de las cordilleras de Mendoza Entre el año 38 y el 40 Había una nota en uno de los diarios de Córdoba No sé si eran los principios O la voz del interior Donde se decía De que habían tirado una tinta En Mendoza Y aparecieron acá en Totoral Por eso se dice Que este río Es del deshielo de Mendoza Nace De acá de Totoral O sea de la población A 5 kilómetros Para el sur Supuestamente subterráneo El día El día sube a la cama Para el que mira sin ver La tierra es tierra no más Para el que mira sin ver La tierra es tierra no más Nada le dice la pampa Ni el arroyo ni el sausal Nada le dice la pampa Ni el arroyo ni el sausal Y nos llegó el momento De despedirnos de Villa de Totoral Esto fue mi casa durante Más de una semana alguna, ¿no? Sí La pasamos muy bien Porque hay un espacio muy grande Que es para los camiones Nos permitieron estar Esto es una DAPSA Sobre la ruta Nacional 9 Encontramos un espacio muy piola Para largar la perra Este campito que ves acá Fue lo óptimo Porque ella sale Sigue algún rastro De algún ratoncito Hace sus necesidades Y yo puedo estar más tranquilo Aunque cada tanto Tengo que cuidarla Porque se me va para el lado De los camiones Y sobre todo Lo más importante Que nos interesa a los viajeros Una muy buena ducha De agua caliente Sin límite En unos baños muy limpios Muy lindos Que hoy, primero de abril Salen apenas 250 pesos Un lujo para los que viajamos Y una anécdota Que me queda de este lugar Es el olor a panadería A facturas Que todo el tiempo sentía A la mañana También a la tarde En todos lados Y acá sobre todo Digo, bueno Come mucha factura La gente del Totoral No es así Siempre hay algo Que te sorprende Y es que está La fábrica de galletitas Un día maravilloso Estamos disfrutando ya De la despedida del calor Nunca tuve tanto deseo De que un verano termine Siempre lo quería tener Más tiempo Este realmente fue Muy denso para todos Creo Y bueno Estamos disfrutando De este fresquito Que empezó hace ya dos días Con las últimas tormentas Y nos llegó el momento De despedirme